Bienvenidos a Truck Simulator Usa Revolución y hoy amigos les traigo una nueva información acerca de este nuevo juego de simulación que se viene por parte de Obilek Software Así que amigos hoy les voy a dar a conocer todo eso, si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y activar la campanita, sin más nada que decir vamos a empezar Bueno amigos como ustedes sabrán los desarrolladores de Obilek Software están trabajando en este nuevo proyecto que está basado en el mismo juego de Truck Simulator Usa Revolución Si amigos lo que los desarrolladores van a realizar es un relanzamiento de este mismo juego que todos nosotros ya conocemos Y ahora ustedes se preguntarán que cambios va a tener el juego en su relanzamiento y los desarrolladores ya nos dieron a conocer las nuevas características y las nuevas cosas que vamos a tener dentro de este juego Y aquí se las muestro para todos ustedes Y aquí tenemos el comunicado en el cual dice así Truck Simulator Usa Revolución llega pronto para Android y IOS Nuevas características Vamos a tener amigos un nuevo motor gráfico Uff eso está bastante genial eh Ustedes ya lo pueden apreciar en el trailer de fondo pues que se logra apreciar un poco mejorado ya los gráficos Y también vamos a tener 4 camiones semi nuevos Y pues está bastante bien traer nuevos camiones al juego pero aún no sabemos los modelos amigos Pero creo que se logran apreciar ya en el trailer de fondo ahí tenemos unos nuevos camiones Creo que la Long Star amigos es el nuevo camión Eh no me acuerdo si ya estaba dentro del juego a ver déjenmelo saber en los comentarios Y también vamos a tener 2 nuevos remolques pesados Y también vamos a tener un nuevo modo de suscripción Y si ustedes se preguntan que es el modo de suscripción pues es como un sistema que tu le pagas mensual al desarrollador Y pues y el te da recompensas dentro del juego Y bueno amigos también vamos a tener nuevo juego multijugador Que eso está bastante genial para así todos nosotros realizar con voice dentro del juego Y disfrutarlo con nuestros amigos Y creo que eso era lo mejor que tenía este juego amigos el sistema multijugador Ya que no lo tiene muchos juegos de simulación de camiones Lo tiene muy pocos juegos así que eso está bastante bien Y este sistema es lo que le hace falta al Universal Truck Simulator Y también al Trucker Soft Europe 3 amigos Para así poder jugar con nuestros amigos Pero eso ya es otro tema Y también vamos a tener mejoras del mapa Y nuevo sistema de sonido Eso sí que es algo interesante porque los sonidos de los camiones es algo fatal en este juego Eso sí amigos es algo feo los sonidos que tiene Y esta vez ojalá los desarrolladores pues lo estén implementando sonidos realistas a los camiones Para así disfrutar mucho mejor amigos Porque yo creo que los sonidos es lo más importante dentro de un juego de simulación Para así sentir el realismo que estás conduciendo un camión Y aquí les quiero hacer una pregunta a todos ustedes Es que ¿Cuál prefieren amigos? ¿Un sonido de motor realista? ¿O que implementen más camiones al juego? A ver déjenmelo saber en los comentarios para ver cuál eligen ustedes Y bueno amigos eso serán las características que tendremos en su relanzamiento de este juego Como ustedes ya lo sabrán los desarrolladores pues tienen esa costumbre de remasterizarlo el juego Y lo vienen haciendo desde la primera versión que salió amigos Lo paran cambiando el nombre Antes era Truck Simulator USA Luego pasó a ser Truck Simulator USA Evolución Y ahora va a ser Truck Simulator USA Evolución Si amigos los desarrolladores vienen ahí remasterizando el juego Bueno peor es nada amigos Ellos deberían de crear con el potencial que tienen un nuevo juego de simulación Y sería mucho mejor amigos sería mucho mejor Y ahora ustedes harán la gran pregunta que nunca falta ¿Cuándo será su lanzamiento? Y les quiero decir amigos de que por ahora no sabemos cuándo podría estar llegando esta mega actualización Este relanzamiento que van a estar haciendo los desarrolladores Así que lo que queda es esperar amigos No les puedo decir nada más a esperar Y bueno esa fue la información del día de hoy Espero les haya gustado Yo me despido por aquí Cuídense mucho Nos estaremos viendo en un próximo video Chau 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 chau